Un intenso trabajo debieron realizar los voluntarios de casi todas las compañías de los cuerpos de bomberos de la provincia de Osorno para controlar gran cantidad de quemas de pastizales e incendios forestales que se reportaron en diversos sectores y con variables magnitudes. La situación más compleja se vivió en la comuna de Río Negro, donde la quema de desechos agrícolas originó un incendio que involucró dos viviendas y una significativa extensión de terreno muy cerca de la población Lago de Chile y que también generó momentos de mucha tensión entre los vecinos. Fue tanta la amenaza del fuego que al lugar asistieron voluntarios de bomberos de Purrán, Querriachuelo, Osorno y Río Negro, con más de 100 bomberos trabajando, más de la intervención de personal de la Brigada de Control de Incendios Forestales de la CONAF. Un hecho similar se reportó en el sector rural de San Pablo, camino a Quiracahuin, hasta donde asistieron bomberos de Osorno, San Pablo y un camino aljibe de la Municipalidad de San Pablo para controlar un incendio forestal donde se comprometió pastizales y bosque nativo. Además de eso, en el sector urbano de la Comuna de Osorno hubo emergencias en Franque, Ragué Alto y Ovejería, hasta donde debieron asistir voluntarios del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad.